Hola, hola, muy bonito día. Vamos a maquillarnos, chicas guapas. Vamos a hacer un video de maquillaje paso a paso. Un video de maquillaje para el trabajo. Vamos a ocupar sombras, ¿ok? Un poquito de sombras para delinear y para el ojo. Y también vamos a hacer maquillaje paso a paso. ¿Qué es lo que debes ocupar para maquillarte? ¿Ok? Entonces, eso va a ser el video del día de hoy. Si me pueden ir saludando, me pueden decir dónde me ven. Y también así nos vamos conociendo. Me llamo Silvia. No soy mexicana, pero vivo en Arizona, chicas. Entonces, vamos a maquillarnos paso a paso, ¿ok? Pasión por el maquillaje. No, como quieran me va a maquillar para ir a trabajar. Entonces, vamos a maquillarnos para quedar muy guapas, ¿ok? Bueno, lo primero que vamos a hacer es preparar la piel. Siempre, siempre hay que preparar la piel para que dure más el maquillaje, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo tengo ahorita ya mi crema de día. Ya me puse mi protector solar. Y yo puse aquí un poquito de serum, de este líquido. Porque cuando me ríe se me hacen muchas arruguitas. Entonces, para que no se me marquen tanto las arruguitas, como voy a poner un poquito de corrector, me puse un poquito de ese serum. Siempre cuando te pones algo en los ojos, póntelo con este dedo, el dedo anular. Te ayuda a que no se marque tanto, este, ¿cómo se llama? A que no se marque tanto tus ojeritas, ¿ok? O tus arruguitas. Si me van saludando, chicas, ¿de dónde me ven? Bueno, el primer paso siempre es el primer, ¿ok? El primer te va a ayudar a que tu maquillaje dure todo el día. Hola, Cindy, ¿cómo estás? Bonito día. Qué hermosa que me están saludando. Que tengas muy bonito día. Mira, un poquito de primer en toda la cara. El primer te lo pones como te ponen la crema. Aquí para los lados, aquí para abajo y aquí para afuera. Entonces el primer te lo pones en toda la cara. El primer te va a ayudar a que no te entre el maquillaje en los poros. Y también te va a ayudar a que el maquillaje dure todo el día. Y si tienes también poros abiertos, se te van a notar menos los poros. Entonces el primer hace magia. Antes no usábamos primer, ya ven. Antes no usaba el primer, pero ahora sí se usa y sí es bueno que lo uses. Te va a durar más tu maquillaje. Pintada va a durar más tu maquillaje. Y también te va a durar más el maquillaje porque vas a necesitar menos maquillaje. El primer te va a ayudar a que tu maquillaje se absorba mejor en tu piel también. Bueno, se aplique mejor en tu piel. No se absorba, no se absorbe en la piel porque como te impide que se penetren los poros. Entonces eso es lo padre del primer, chicas. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muchas veces no ocupamos el primer porque pensamos que no lo necesitamos. o que vamos a hacer un gasto, pero porque muchas veces el primer cuesta lo mismo que el maquillaje. Pero sí vale la pena. Te va a hacer que te dure más el maquillaje. O sea, vas a ahorrar de maquillaje. Vas a ahorrar maquillaje al momento de usar primer. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Dónde me están viendo? Bueno, bonito día, bonito día. Soy Silvia, si me pueden ir saludando. Bueno, esto es un primer también para las pestañas. Las pestañas para que se hagan más gruesas. Perdemos cinco pestañas al día. Si sabían o no sabían. Y ahorita, ahora sí un poquito de maquillaje. Y la ceja. Siempre empezamos con la ceja. Siempre empezamos con la ceja. Y con la sombra. ¿Ok? Porque muchas veces te sucias aquí. Entonces te conviene siempre empezar con tu sombra. O con tu paleta de cejas. Las cejas, chicas. Por ejemplo, puedes hacer un delineado con tu lápiz. Un delineado arriba. Un delineado abajo. Y ya nada más la rellenas. ¿Ok? La ceja. Dejando vacío esta parte de enfrente. Se deja vacío eso adrede. ¿Ok? Y ahorita van a ver cómo vamos a hacerle. Igual del otro lado. Del otro lado es una línea arriba. Una línea arriba. Y una línea abajo. La ceja nada más toma práctica. Pero es súper. Nada más con que aprendas a hacerla. Al principio te vas a tallar un poquito. Pero entre más la hagas. Mejor te va a salir. Y recuerda. La ceja son tres puntos. Una aquí donde empieza. El punto más alto. Y donde acaba. Ay Cindy. Ya la pedí. No me he llegado. Ya la pedí. La pedí desde que salió a las seis de la mañana. Y no me he llegado. Ojalá que ya me llegue hoy. Pero se ve muy padre. A la gente que le ha llegado. La máscara 4D es. La máscara 4D. Se ve que están bien contentas. Yo la pedí. No sé por qué tienen tan mal servicio. Aquí en Arizona. Pero en México ya le llegó a mucha gente. El equipo. En Estados Unidos también. A mí no me ha llegado. La máscara 4D. Pero se ve que está muy padre. Y he oído muy buenos comentarios. Ahorita nada más está disponible. En la promoción del mes. Y en el kit. Porque como se acabó. A la venta individual. Pusieron ciertos números. Para. Venta individual. Y luego para el kit. Y para la promoción del mes. Me estoy poniendo un poquito. Este serum. O es una cera. Para peinar la ceja. Para que vean. Como. Como queda la ceja. Súper mejor. Te fijas. Con la cerita esta. Queda. Súper. Súper. Más definida. La ceja chicas. Más definida. Miren. Súper definida. Súper bonita. La ceja. Con esta. Te fijas. Y necesitas. Muy poquitito producto. A mi me gusta. Más como queda la ceja. Con la paleta de ceja. Que con lápiz. Pero. Es de todos gustos. Bueno. La paleta de ceja. Te la puedes hacer. Más dramática. Si quieres. O te la puedes hacer. Así como. Estás haciendo. Yo. Un poquito. Sencillita. Recuerden. Que estos maquillajes. Son para que ustedes. Los puedan hacer. Paso a paso. Son maquillajes. Sencillos. Naturales. Para el día. Para el diario. Para el trabajo. Y ahora me voy a poner. Este amarillito. Este. El contorno. Para la ceja. Puede ser. Por ejemplo. Con una brocha. Así como esta. Así planita. Y lo que vas a hacer. Es que con este. Te vas a quitar. El exceso. Ok. Para limpiar. Lo que te saliste. Del exceso. De la. De la. De la ceja. Para que quede. Super. 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 Limpia. ¿Dónde vive Cindy? ¿En qué país? Y ahora. Vamos a ponernos. La sombra. Ok. Si no te vas a poner. Sombra en todo el ojo. Ponte corrector. O ponte maquillaje. Porque tenemos aquí. Como que. Venas. En los ojos. Entonces. Lo que te va a ayudar a ti. El corrector. Te va a ayudar. A que se te apren. Un poquito esas sombras. O bien. Te puedes poner. Una sombra. Como estas. Que es color. Beige. Así. Opaco. Ok. Para todo el párpado. Opaco. Recuerden. Chicas. Esta. Esta que estoy ocupando yo. Ya tiene primer. Ok. Si no tienes. Ponte primer de ojo. Ok. Si las sombras que vas a ocupar. No tienen primer de ojo. Ponte primer de ojo. Y me voy a poner esta. En todo el ojo. Se supone. Que conviene. Una. Una paleta. Una sombra. Chicas. Una sombra. Es que me agarré de otro color. Te conviene. Una sombra. Este. Opaca. Para cubrir todo el ojo. Ok. Para cubrir todo el ojo. Una sombra opaca. Para que. No se note tanto. Tus venitas. Si tienes muchas venas. Entonces tienes que poner un poquito de corrector. Ok. Para cubrirlas. Por ejemplo. Aquí tengo una venita. Te fijas. Me la estoy cubriendo. Con esto. Para que luzca bien. Tu maquillaje de ojos. Ok. Te puedes poner. Entonces una sombra opaca. O te puedes poner. Este. El corrector. O un primer de ojos. Si se fijan. El primer de ojos. Es diferente. Tono. Hola Catalina. ¿Cómo estás? Saludos. ¿Dónde queda el anexo 7 Catalina? Muchos saludos. ¿Dónde vive? ¿Dónde queda el anexo 7? Yo vivo en Arizona. Scottsdale. Se llama Scottsdale, Arizona. Bueno. Y luego nos vamos a poner. Entonces. Una sombra opaca. O un corrector. Para que te cubra un poquito las de estas. Y ahora sí. Nos vamos a poner un poquito. Voy a ocupar la sombra. Este delineado azul. Que está muy fuerte. Ok. Entonces lo que voy a hacer. Es que me voy a poner un poquito de sombra café. Para disimularle un poquito el tono. Ok. Que no sea tan fuerte. Un poquito de brillitos. Me voy a poner en la parte de aquí. Brillitos. En la parte de aquí. Y en la parte. Los brillitos en el párpado móvil. Donde me estoy poniendo yo los brillitos. Chicas. Te va a ayudar. A que tú. Tus ojos se vean más relajados. Si no tuviste una buena noche. Que no dormiste bien. Te va a ayudar eso. Que se vean más relajados. Tus ojos. Más descansaditos. Ok. Y ahora sí. Me voy a poner. Mi delineador. El delineador. Este azul fuerte. Hola Mirna. ¿Cómo estás? Hace rato que no coincidíamos. Qué bueno que me vayan saludando. Chicas. Me da mucho gusto. Porque hace mucho que no las veo. Y este. Y así las voy conociendo. Este. Este delineador azul. Paso a paso. Te conviene más una rayita. Delgadita. Y luego la vas haciendo más gruesa. Ok. Más que hacer una línea gruesa al principio. A la delgadita. Bien pegadita. Al nacimiento de tus pestañas. Y luego la puedes ir haciendo más gruesa. Este delineador. Fíjense cómo está azul así eléctrico. Está padre. Este. Es la promoción del mes. Un delineador. La máscara. La máscara puede ser la 4D. Y un limpiador de ojos. Un desmaquillante de ojos. Ahí está. Te fijas. Súper delgadita la línea. Te va a ayudar. A que el ojo sea más grande. Que es más fácil de corregir. Un delineador. Por ejemplo. Un delineador delgadito. Que puedes ir poniendo. Poco a poco. Hasta hacerlo más grueso. En cambio. Si hacemos el delineador grueso. Desde el principio. Batallamos más para componerlo. Ok. Y lo que estoy haciendo. Nada más ahora. Así checando. Que han quedado igual. Los dos ojos. Esta colita aquí así. Me gusta a mí. Para ponérmela. Porque hace que los ojos. Se vean más grandes. Ok. Y ahí está. Ahí estamos. ¿Cómo les va? Qué bueno. ¿Cómo ven? Estamos en mayo. Viene el día de las madres. ¿Qué les van a regalar? Están pidiendo de regalito. Les dije a mis hijas que nada. Que nada. Me hicieron una cartita. Que me pidieron una cartita. Me gusta mucho que me hagan cartas. Mis hijas. Vamos al maquillaje. Ponerse el maquillaje. El maquillaje. Lo que hago es que lo agito un poquito. Y lo pongo. No sé dónde estén ustedes. Qué tanto está el calor fuerte o no. Acá está haciendo mucho calor. Está muy seco el clima. Entonces me voy a poner un poquito de la... El maquillaje líquido. Y un poquito de la crema bebé. Porque me ayuda a que mi cutis sea más... Más suave. Claro, Mirna. Yo casi siempre contesto. Contesto todo. Tú pregúntame. Entonces vamos a ponernos... Este lo voy a ocupar acá. Para... Para... Para mi... ¿Cómo se llama? Para mis ojeras. ¿Ok? Entonces con una brocha madureza o con una esponjita... Te vas a aplicar el maquillaje en toda la cara. En toda la cara. Te vas a aplicar el maquillaje en toda la cara con una... Con una brocha así gordita como esta. O con... Una esponjita. ¿Ok? A veces a la gente le gusta mojar la esponjita. Sobre todo si tienes... Te vas a poner este... A mi me gusta más ocupar el maquillaje... La brochita... La esponjita seca. ¿Ok? Pero hay mucha gente que la puede humedecer. La puedes humedecer con... Con la... Con el agua de rosas o con un poquito de agua. Sí, por favor pregúntenme lo que quieran. Yo siempre contesto. Trato de contestarles por aquí. Siempre, siempre, siempre. Si no veo la pregunta porque ya acabó el video. Como quiera me dejan la pregunta. En mis descansos en el trabajo se las contesto. ¿Ok? Porque recuerden que no voy a trabajar. Entonces les contesto siempre las preguntas. En la parte de aquí lo que voy a hacer es que... Como no quiero mancharme mucho el cabello... También en la parte de aquí también vamos con maquillaje. Aquí lo que hago es que me pongo un poquito con el dedo. Porque no quiero que me quede ahí todo el maquillaje. Y ahora sí un poquito con lo que me sobró. Vamos a maquillarnos esta parte del ojo. ¿Ok? La parte del ojo, chicas. Recuerden que es un triangulito. Puede ser un triangulito inverso. Como el que me estoy haciendo. O puede ser... Este... No el luneta. ¿Ok? No el luneta. Puede ser un triangulito. Y lo que te sobró... Me lo voy a traer para acá. Para arreglar esta parte de aquí. Y para arreglar esta parte de acá. Me ayuda también de una vez a limpiar la ceja. Que ya la hemos limpiado un poquito. Si ustedes tratan de preguntarme todo lo que quieran, chicas. Ya saben que aquí... Este... Yo les ayudo. En lo que yo pueda. ¿Verdad? También había una chava que quería una boda. Que quería una boda. Y me dijo que él le combinaba de maquillaje. Y me mandó las fotos. Me mandó las fotos del vestido. Me mandó las fotos de... De cómo se llama. De lo que se quería poner. Del maquillaje que tenía ella. Este... Y le ayudé. Entonces... Con confianza, ¿eh? Con confianza. Me da mucho gusto que me acompañen en mis videos. Y me da mucho gusto platicar con ustedes. En los videos y después de los videos. En la parte de aquí. Con mucho cuidadito. Para que no te eches a perder la ceja. ¿Ok? Ahí está. Aquí por ejemplo me manché un poquito. Entonces me estoy quitando un poquito lo que me manché. ¿Ok? Y en la parte de aquí. Ya me lo estoy quitando con esto. Bueno. Y ahora sí. Lo que vamos a hacer. Ya acabamos con esta parte del ojo. Vamos a ponernos un poquito de máscara. Un poquito de contorno. Y un poquito de rubor. Este... El contorno. Estoy ocupando esta barra de maquillaje. Es un maquillaje. Es opaco. Pero me está gustando mucho. Para ponerme el contorno. Te lo puedes poner... Me lo estaba poniendo al principio con... Directamente. Pero está muy grueso, chicas. Entonces lo que estoy haciendo es nada más con una brocha más delgadita. Para el contorno de tu nariz. Y aquí un poquito en la frente. Y un poquito en la papada. Para que no se nos dé la papada. Hacemos magia con el contorno, chicas. Tenemos mucha... Mucha... Mucha suerte de tener todas estas herramientas de maquillaje. Si han visto los videos de la gente cuando se hace el contorno. Qué padre queda. Muy guapas quedan. Un poquito de rubor. Un poquito de rubor. Donde me puse el contorno. Y ahora sí, un poquito de iluminador. Iluminador, chicas. Ayer me puse uno... El iluminador con tu tono de piel, eh. Y ayer me puse uno blanquito. Pero, por ejemplo, me gusta ponerme este doradito. Sobre todo ahora que viene el verano. Se ven padres estos tonos así doraditos. Pero te lo pones y te lo... Te lo agitas. Este tiene mucho brillito. Entonces no me lo pongo en la parte del ojo. Porque si no queda toda muy brillosa. Entonces para la parte del ojo ocupo este que es más opaco. Este me gusta más para la parte del ojo. Y me pongo un poquito aquí. Aquí también. Y también lo dispersamos. Que a veces... Luego se queda ahí la placa. Y un poquito en la parte de aquí arribita, ¿ok? En la parte de aquí nada más. En la parte de aquí. Y ya. La máscara. La máscara... Este... Estoy esperando mi máscara 4D, chicas. Ya salió. Viene en el kit. Viene en la promoción del mes. Yo la pedí. Pedí 5. Pedí 5. Porque se acabaron. La venta individual. Pero no me he llegado. Y a todo el mundo le está llegando. Nada más estoy como niña chiquita viendo que a todo el mundo le llegan y a mí no. Es el rimel, chicas. Para arriba. Con movimientos para arriba. Te va a ayudar a que el rimel sean tus pestañas más chinas. Tus pestañas más chinas. En esta parte de aquí. Y te fijas. ¿Cómo se levantó? Nada más haciéndole así para arriba. Para arriba, para arriba. ¿Cómo se levanta el ojo? El rimel ayuda a que tus ojos sean más grandes. Es la importancia del rimel. Siempre ponte rimel. Te va a hacer el ojo más grande. Te fijas las pestañas más chinas. Y ahora sí te pones. Le pongo el dedito ahí para que se vea más. Pero te fijas la diferencia. Y eso que esta no es la máscara 3D. Esta es la máscara épica. A mí me gusta mucho la máscara épica, chicas. Me gusta mucho. Depende, Mirna. Por ejemplo, el maquillaje y el corrector. Si quieres cobertura perfecta, puede ser el mismo tono. Sí, puede ser el mismo tono. Yo a veces ocupo el mismo tono, sino porque yo no tengo muchas imperfecciones. Si tienes muchas ojeras, ojeras oscuras, negras, el maquillaje, el corrector puede ser un tono o dos tonos más claros que tu tono de piel, o más oscuro, ¿ok? Depende de lo que quieras tratar. Pero normalmente el corrector, si tienes ojeras muy negras o manchas en tu piel, que quieras cubrir, para que cubra bien, tiene que ser dos tonos más oscuros o más claro que tu maquillaje, ¿ok? Depende de lo que quieras hacer. Y si no tienes muchas imperfecciones, puede ser el tono del mismo color, del mismo color de tu maquillaje. Sí puede ser, para que... Porque muchas veces... Me voy a poner este que está súper fuerte, pero miren cómo lo voy a bajar el color. Entonces depende... Depende de qué quieras cubrir. Por eso cuando... Cuando... Me vayan a comprar un maquillaje, traten de mandarle la foto a la chica con el maquillaje... Bueno, me voy a poner este más clarito. Con la cara desmaquillada. Porque tienen que ver bien qué es lo que quieran hacer con el maquillaje. Cuando tienes un labial muy fuerte, lo puedes bajar. Acá lo bajé yo. Y luego te pones el lapicito delineador arriba para que... Quede... Este... Que dure todo el día. Y luego un poquito de brillito. Y ahora sí, otra vez con el lápiz delineador. Por ejemplo... Lo padre, recuérdense que con Unique, chicas, si no te gusta, lo puedes cambiar. Tienes 14 días. Para cambiar el tono. A mí siempre que... Yo siempre que me compran, siempre ando al regreso de ustedes. ¿Ya lo probaste? ¿Te gustaba o no te gustaba? Porque solo son 14 días. Un poquito de estrés fijador. 14 días. De que lo recibes. Lo puedes cambiar. Nada más lo mandas de regreso y te mandan de regreso ellos. Tu maquillaje. Por eso es lo padre de Unique. Por eso a mí no me importa. Siempre les digo. ¿Te gustó o no te gustó? Porque no perdemos nada. Lo podemos cambiar. Si tienes la oportunidad de cambiar el maquillaje. ¿Qué otras compañías pueden cambiar el maquillaje? Entonces... Este... Si lo puedes cambiar. Si no te gustó el corrector. Puedes cambiarlo. ¿Ok? El tono. Cualquier tono. Cualquier... Si no te gustó el labial, por ejemplo. También puedes cambiarlo. Siempre y cuando estén los 14 días que te llegó a tu casa. Y ya. Bueno. Pues es todo. Lo que tengan bonito día. Cuídense mucho. Praticamos. Bye. Bye.